Toma, puedes dejarte mi vieja bolsita de hierbas. Es un poco vieja, pero las hierbas son frescas. Mucho. Menudo laberinto es este viejo molino, pero no hay tiempo que perder. Todavía nos queda mucho. ¡Oh, me la he comido! ¡Más mira cuántas vueltas le vamos a dar a esto, tío! Mira, parece que por ahí debemos salir. ¡La brújula! ¿No? Aguja de hierro. ¡Final! ¡No, mire! ¡Suscríbete! A la calle a se volvió a Horio. Antaño, el manantel albergó una gran biblioteca, Hori. El conocimiento fluyó como el agua a través de sus muros. Ahora gran parte de lo que fue se ha perdido y el agua está estancada. Es la voz del bosque, la que me está hablando. Vale, tenemos que seguir desatajando por aquí. Estamos donde yo decía, ¿verdad? Sí, estamos aquí. Esto es pequeñite, o sea que no tiene que haber mucha complicación. Venga, vamos. Vamos a hablar con Ofer. La leyenda eran ciertas espíritus. La biblioteca del manantial. Mira cómo esté todo este conocimiento. Pero hay algo más. Una presencia impura cerca. No la hueles. Parece venir flotando desde arriba. Te importaría mirarlo mientras yo coge estos libros. Sí, sí, claro. Ay, mira, podemos comprar habilidades. No, me acuerdo. Tengo más mil 700. Me encantaría comprar el doble salto, el salto, a ver. No tiene nada más. A ver, ya marada. Prende fuego a los enemigos cercanos. Pulsa rápidamente para pausar el vuelo de la estrella espiritual y colocarla en su sitio. Tengo una idea de lo que es. Cadencia, centinela. Aumenta la velocidad de ataque del centinela. Choque espiritual. Arresta un golpe potente a cambio de los... Y amplia los enemigos. No se me ha gustado. No se me ha gustado. No se me ha gustado. Pues... Esta no me gustaba mucho, vale. Pues... No sé si probar con una nueva. Obtenido centinela. Claro, o seguir avanzando. No se me ha gustado. Hay un límite en lo que puedo enseñarte Al fin y al cabo no puedo enseñarte lo que no sé Pero he oído hablar de un lugar con conocimiento antiguo Conocimiento espiritual Dicen que la entrada está prohibida para a todos Excepto a los más observadores Buena suerte Si hay algún sitio donde podremos aún mejorar más Todo esto Aquí está el teletransporte, ¿vale? Para restaurar la vida y la energía Partida guardada Rellenamos la vida a tope Y ahí hay algo que no sé cómo llevar ¿Cómo cojo? Está muy lejos, tío No sé, tío, qué Está jodido, ¿eh? Uy, no, es que me ha saltado el triple salto casi seguro Voy a intentarlo alguna vez más, pero Que si lo sé, no hubiera comprado ni el centinela Estando el teletransporte ahí Me podría haber ido Uy, no llego por poco, ¿eh? Pero Bueno, pues vamos a avanzar Porque no llego ni de blast Vamos Ahí, ahí Por abajo tampoco hemos ido Vamos a ir por abajo, a ver Claro, por abajo no puedo Porque hay agua Estancada Vamos a ir por aquí Semilla misteriosa Has encontrado un nuevo objeto de misión Brilla un poco Puede que alguien sepa Qué tipo de semilla es Vale Y ahora el tema es Vale, sí que llego Y esto me huele a vos Me huele a vos Es verdad que sí Me huele a vos Ojo Mira el mono, qué guapo Qué crack Olfer, qué crack Una presencia impura De hecho Joder, qué bicho más feo Venga, va Pues vamos rápido Vamos, ¿dónde? No, vamos, vamos, no Vamos Joder No No Joder Venga, ¿y ahora qué? Vamos, vamos, vamos Ahí está Puto bicho Más de menudo carrerón Épico Más de menudo carrerón Las aguas vuelven a fluir Olé, qué crack Tengo que contarse el acueloc Perfecto Perfecto Pues qué guay, tío Nos hemos pasado un trocete chulo Muy buenas, X ¿Qué dices? ¿Qué nos envía? ¿Aquí ahora o qué? Ah, no, no, no Los engranajes mudos Estamos Ah, aparte de abajo del todo Claro, porque ahora podemos bucear Y nos podremos meter por aquí Oh, cómo mola, tío Pero ojo Pero ojo porque tenemos para Qué guapo lo de buceo, ¿no, tío? Cómo mola Vale, vale, vale Me quedo sin agua, eh Ah, no, lo he visto aquí de arriba, tío Vale, más mineral al Gorlek Mola Joder Esto está guay Lo de bucear también me mola, ¿eh, tío? ¿Y por aquí hay? Por aquí no hay nada No puedo disparar, no puedo disparar Vale, ¿y qué más me queda por aquí, tío? No me queda aquí arriba Y ahí por arriba también hay algo, ¿eh? Pero no es aquí ¿Es en esta? No es más para allá No, no, es aquí Es aquí Pero hay que salir por aquí Vale, vale, vale Oh, oh, oh Uy, pina Uf ¿Qué narices hay aquí, tío? Ah, pues mira Llega hasta aquí arriba, tío Qué guapo Hostia, me ha dado, ¿no? Porque explota, ¿no? No me acordaba Y por aquí arriba Se me ha dejado aquí una célula de vida, tío Dinero Y eso para coger Malantial está al 92% ¿Me tiene que dar una tontería? Vale, me queda Bueno, pues me queda esto de aquí Y esto también es el malante así, ¿no? Pero me quedan esas tres cositas Mira, aquí hay una cuarta aún, ¿eh? Y aquí también hay algo para investigar, ¿eh? Ah, no, pero eso es ya Dominio de Baúr, tío Y esto sí que es el malante Mira, ahí también hay una cosita por aquí Bueno, nos quedan Bueno, esto es claro del malante Vale Vale Vamos a bajar por aquí Joder, con el que explotan, tío Me cago en todo, ¿eh? Joder, puto mosquito No, tío No, tío Es que no puede ser Vale Vale, perfecto Estoy casi Como para andar jugando de vida Lo voy a decir, tío Madre mía Buah, no le he quitado de vida, ¿eh? Vale A ver, se le veía por ahí brillar Y esto ya Seguimos bajando Seguimos bajando Más plantas, tío No puedo romper esto Ah, vale No, no, voy a subir para arriba Vamos a coger aire, tío ¿Y aquí? No hay nada, tío Sí, tío Pero ¿cómo lo cojo? Pues, no lo sé Ahí arriba tiene que haber algo No sé qué No me acordaba ni que tenía la estrella por ahí Activada Está claro que no podemos hacer nada por ahí Venga Ah, pues tiene que ser Bueno, no Iba a decir Tiene que ser por ahí Pero no Si me acaban el oxígeno me matan, tío Vale Vale, pues Me he cambiado Sin querer Vamos a continuar buceando A ver Vale Ahí se está roto Y hay que romperlo El tema es ¿Cómo, tío? No sé qué por aquí abajo Ahora no puedo pasar No me jodas Vale Muerto Arriba tampoco llego Se veía que aquí Un mapa grande, ¿eh? Pensaba que iba a estar más conectada con esto Pero No sé cómo llegar hasta allí ahora No, por aquí no hay nada Bueno, pues vamos a hacer un inversión Intentar coger la bola que hay aquí abajo No, no puedo Eh Eh Tío Basta Tienes Tienes 보 ahí estamos joder hay el oxígeno tío venga, inútil, no me falles no, otra vez vale, no puedo pasar por ahí joder y no llego vale venga, tira o sea, por el oxígeno que ahora hay que tirar la bolita a la mierda esa que hay atascada, ¿verdad? voy a coger el oxígeno a lo mejor perfecto molino abierto vale voy a coger alguna cosilla que teníamos por aquí ¿no puedo coger esto o qué? me van a matar, me van a matar, me van a matar, sí muerto mira, tenía ahí ya el oxígeno, tío, es que me lo he entretenido mucho vamos a ver qué hay por aquí no entiendo por qué antes esto cogía o hacía algo, pero ahora no aquí salimos donde antes, tío nada, tío me han sido sin llegar allá ni de coña, tío sigo sin llegar allí ni de coña, tío sigo sin llegar allí ni de coña, tío otra vez aquí, tío pues no sé dónde estará el camino, tío ah, vale, vale, vale Dios mío vale, aquí hay esto, pero no hay camino por ahí y... ¿cuál es la situación entonces? es que por aquí no puedo ir, tío pero aquí a lo mejor sí que puedo volver, vamos a ver oh mira, aquí también hay algo he pillado algo, no tengo ni idea al que, pero he pillado algo ah, vale, ya sea, por aquí fragmento desde la energía, va a ser un poco tarde el cartel, ¿no? ah, ah, mierda, mierda afraid así aquí leое A ver, ahí no quería que te cogieras, tío. ¡Uh! ¡Mierdas! Vale, pero es que... Ah, ¿por aquí podré ir así tranquilamente? Sí, sí, que podré ir, claro. Claro, tío. ¡A huele a mar! Bueno, pues hemos descubierto otra zona. Vamos a dejarlo aquí, que damos un gameplay bueno, bueno. Bueno, pues siempre digo, chavales, dejadme un buen like, dejadme un buen comentario y hasta la próxima, chavales. Me cuesta guapísimo. A mí me problema me está encantado, tío. Mira, ahora nos quita... Ay, mira, le ayudamos y todo, tío. Ahora nos quita los bichos, tío, y podremos ir a un montón... Mira, ahí, por ejemplo, podemos pasar, tío. Qué guay, tío. Ah, mira, sí, 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 tío. Vale, ahí me caigo. Ole, vale. Luna azul. A diferencia de sus parientes, los atrapaluces, los flores colgantes que traen a la izquierda la luz. No es de la luna, no de destroy. Manténla toda para matar. Ah, está. Pues venga, comencemos. A ver qué me hagan, tío. Está plantando. Ah, eso será para subir a sitios nuevos, tío, seguro. Sí, 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 sí ¡Gracias!